El ser más poderoso de la creación no es ahora mismo Pedro Sánchez, sino lo que tenemos aquí debajo. Bienvenidos a un nuevo unboxing de estas figuritas que os molan y nos molan tanto. En esta ocasión tenemos una nueva selección de figuras de Dragon Ball Super traídas por Bandai. Y como decíamos, pues está aquí el tío más poderoso que se despacha, ¿no? Aquí tenemos a Jiren, que lo hemos acompañado de Vegetto Super Saiyan Blue. Y por otro lado tenemos aquí a Kaba en versión Super Saiyan. Figuras que como podéis ver, pues eso se corresponden ya con los arcos finales de Dragon Ball Super. Y que Bandai España acaba de poner a la venta dentro de la línea de figuras deluxe de Dragon Ball Super. Cada una de ellas unos 24,95 euros. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira. Esta nueva colección, aparte de estos tres kekos, incluye también a Gohan en estado místico. Mesticoan, a Golden Freezer y también tenemos a Goku Super Saiyan Blue con el Kaioken activado. Muy bien. Pues vamos a ver qué incluye cada una, porque veréis que hay como trozos aquí de cuerpo. ¿Qué es esto, no? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que estas seis figuras incluye cada una de ellas un trocito del cuerpo de Kale en estado Super Saiyan Berserker. Kale, pues ya sabéis, la muchacha esta que era como una recién llegada al torneo del poder y que lo ha dado todo, como habréis visto los que llevéis al día la serie. Bueno, pues aquí tenemos a Kaba, para los que estéis un poco atrás en Dragon Ball, pues es un Saiyano de un universo alternativo del planeta Sadala. Y que Vegeta coge un poco como a modo de discípulo y que sí se puede transformar en Super Saiyan. Como veis, el bracico se puede quitar. Estas figuras, pues ya podéis ver que se pueden cambiar partes del cuerpo y además, pues perfectamente articulables. Pues mira, me siento así, ¿ves? Bailo la yenca, en fin, lo que sea. La yenca, ¿no? Y como vemos, pues Kaba es el que trae el trozo más contundente de Kale. Aquí está. Manos intercambiables también para Kaba, para las diferentes poses. Vamos a seguir con Belletto, que lo pudimos ver en estado Super Saiyan Blue en la saga de Trunks del futuro. Cuando se tuvo que enfrentar al Super Saiyan Rosé, ¿verdad? No sé qué lo tenemos. En este caso, Belletto incluye no solo el brazo, se me va la mano con las cosas. No solo incluye el brazo, sino que ya sabéis que esta espada de energía, bueno, qué potencia, tío. Esta espada de energía, pues se le puede conectar aquí en la mano, pues para que quede más espectacular, ¿no? Muy bien. Y terminamos, pues eso, el plato fuerte, ese mega enemigo que tantos quebraderos de cabeza ha dado en el final de Dragon Ball Super, como es Jiren. El defensor de la justicia y el mazas definitivo. Mira, pues aquí lo tenemos. Y tenemos aquí la cabeza de Kale. Muy bien. Como veis, nos faltan bastantes partes para formar a Kale, pero bueno, ahí tenemos. Un poquito. Así para formar. Y aquí tenemos a los tres guerreros, pues bueno, de tamaño son aproximadamente unos 17 centímetros, entre 15 y 17, dependiendo de la figura. Y como decimos, la articulación es bastante completa. En cuanto al acabado, bueno, es majo para este tipo de figuras. Es verdad que las caras de los Saiyanos no acaban de estar bien rematadas del todo. La mirada, los ojos sobre todo. Pero yo creo que en el caso de Jiren, yo creo que es el plato fuerte, porque sí es verdad que está bastante guay rematado. Aquí, como está tan mazado, parece un máster del universo, tío. Lo ves, más tiene el juego de cintura también, no hace como hacía He-Man, pero se parece, ¿verdad? Y sí, yo diría que Jiren es el mejor rematado de todos. Pues eso, estas figuras ya las podéis encontrar a la venta, 24,95 cada una, y parece que seguirán llegando más en el futuro. Así que nada, pues ya os digo que yo sigo sin perder la esperanza de ver una figura articulada de Ranfán. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Hasta luego. Espectador, si de verdad quieres hacer justicia, dale a like y suscríbete al canal. Y déjanos en tus comentarios qué te gustaría ver en el canal de YouTube. ¿Ya puedes ser youtuber? ¡Calla coño!